Gracias señor presidente y artista de FEMERI de que se acaba de leer por secretaría me gustaría agregar una fecha que es importante y que tiene que ver con el quinto aniversario del lanzamiento de un movimiento nacional que hoy conocemos como Ni Una Menos. Hace cinco años atrás, este movimiento se inició en una movilización masiva de mujeres que se dio de manera simultánea en 80 ciudades de todo el país a partir de una convocatoria espontánea que se fue dando tanto por redes sociales como por cadena de WhatsApp y con la idea de visibilizar el flagelo de la violencia de género. Como todos sabemos, lamentablemente las estadísticas de femicidio en la Argentina son estadísticas realmente alarmantes. El principal reclamo de esta movilización fue que en nuestro país no existen mediciones institucionales de lo que tiene que ver con las cifras de femicidio. Esa idea de hoy que no existe ni sin lugar a dudas es algo que tenemos que modificar. Y las estadísticas que hoy manejamos corresponden a las estadísticas que va recogiendo una ONG denominada la Casa del Encuentro, que lo hace a partir de toda una recapitulación de denuncias y de información que aparecen en los diferentes medios de comunicación a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hoy tenía, va, es difícil decirlo hoy, pero hace un tiempo atrás teníamos la cifra alarmante de que una mujer moría cada 29 horas en la República Argentina. Y a pesar de que en materia de legislación se han conseguido muchos avances, un claro ejemplo de eso es, por ejemplo, la sanción de la ley Nicaena, si hay algo que no estamos pudiendo lograr en nuestro país es que estas estadísticas alarmantes bajen, sino por el contrario. Cada año que pasa, las estadísticas crecen. En este momento tan particular que estamos viviendo hoy en nuestro país, con este confinamiento producto de la pandemia, también tenemos que llamarnos a la reflexión, porque los índices de violencia de género están creciendo de manera exponencial, ya que muchas mujeres hoy se ven en la obligación de estar encerradas en su casa compartiendo domicilio con sus propios cónyuges, que son los que ejercen la violencia. Y es por esto que me parece importante destacar que esas mujeres no están solas y que hay un sinfín de mujeres telefónicos, inclusive de manera gratuita, a los que pueden recurrir para encontrar alguna solución y para encontrar ayuda. Uno de ellos es la línea nacional, la 144, que es de manera gratuita, en donde son atendidas por un grupo de profesionales interdisciplinarios para trabajar acerca de estas temáticas. No quería dejar pasar esto, señor presidente, y sobre todo en un 3 de junio bastante particular, porque hoy no podemos hacer nuestra manifestación de todos los años, dada la situación del confinamiento, pero sin lugar a dudas no podíamos dejar pasar y dejar de recordar. Desde la política, señor presidente, sin lugar a dudas hay mucho que tenemos que hacer. Repito, creo que se ha avanzado mucho en materia de legislación, desde que este problema se visibilizó, pero sin lugar a dudas también creo que es mucho más lo que podemos seguir generando, no solamente en términos de concientización, sino también en generación de políticas públicas que tengan que ver y que apunten a esa temática. Nosotros de hecho en este Consejo hemos avanzado, no solamente hemos adherido a la ley Micaela, sino que también hemos votado a favor de que todos los empleados y nosotros los concejales nos formemos al respecto. Entiendo que desde luego, dadas las circunstancias, hoy no se puede garantizar, pero imagino que ni bien pase esta situación, vamos a poner en marcha esta medida. Así que bueno, simplemente eso, señor presidente, recordar hoy mi quinto aniversario y decir que vivas y libres nos queremos. Gracias, presidente.